Oye, desde la calle estudio, le canto esta, bota, bota, apla, salta con dos, salta choque. Producciones totalmente originales, con DJ Luis Paz. No pa' qué, sigue acá, no se fue. No pa' qué, sigue acá, no se fue. Pocanaco, esto no se acaba de un rico, pilo, no. Ay, pachateo, ay, sabotaje, que remeteo, ay, ¿qué voltaje? Pa' que lo bailen como quieran, que gozadera Oiga mi gente, mueva la cadera Blue, blue, bomba, con blue Blue, blue, bomba, con blue ¿Para qué? Sigue acá, no se juega No pa' qué? Sigue acá, no se juega No pa' qué? Sigue acá, no se juega No pa' qué? Sigue acá, no se juega Baila en este ritmo que sabe Tú, oh, tú, oh, ya, oh, tú Baila que en la mesa no cabe Tú, oh, tú, oh, ya, oh, tú Baila, baila, mi tranquita Yo sé que te gusta mi tranquita Yo sé que este ritmo te pone a bailar Tranquita Pa'é, sigue acá, o se fue Tu pa'é, sigue acá, o se fue Lumba es, sigue acá, no se fue Lumba es, sigue acá, no se fue La lumba es, la lumba es La lumba es, sigue acá, no se fue 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 Buenas Que se baile esta vaina Se baile así, se baile así Y como que se llama esta cosa La lumba es, sigue acá, no se fue Esto es limón con sal